Partieron, la delantera Sayad, segundo red play a dos cuerpos, Topáez, cuarto Bluff Boy, quinto avanzando por fuera, llamada de alerta, en la curva de los 900, Sayad mantiene la delantera, segundo red play, tercera, se ubicó Dorkey, cuarta ubicación quedó Bluff Boy, quinto Talca París, sexto Fitopáez, séptimo Jonassito, está a la terrible, terrible, gira en la curva, noveno Gentilosa, último lugar es para Chipoletti, llamada de alerta, van a enfrentar los 400, a corta distancia Talca París por fuera, pasa al primer lugar, segundo red play, tercero Sayad, cuarto por el lado interior, seguidor, Fitopáez, quinto Bluff Boy, sexto soy con Chipoletti, séptimo la terrible, junto con Lito, sigue en la delantera en los últimos 150 metros, Talca París aumentó su ventaja a tres cuerpos, Chipoletti en el segundo lugar, tercera la terrible, muy fácil, Talca París, tres cuerpos y gana Talca París a Chipoletti, el tercer lugar la terrible, cuarto Lito, quinto Bluff Boy, sexto Fitopáez, séptimo Jonassito, octava llamada de alerta, noveno red play, después vienen Canto del Agua, Gentilosa, Sayad y Dorkey. Último lugar es para Chipoletti, llamada de alerta, van a enfrentar los 400, a corta distancia Talca París por fuera, pasa al primer lugar, segundo red play, tercero Sayad, cuarto por el lado interior, Fitopáez, quinto Bluff Boy, sexto soy con Chipoletti, séptimo la terrible, junto con Lito, sigue en la delantera en los últimos 150 metros, Talca París aumentó su ventaja a tres cuerpos, Chipoletti en el segundo lugar, tercera la terrible, muy fácil, Talca París, tres cuerpos y gana Talca París a Chipoletti, el tercer lugar la terrible, cuarto Lito, quinto Bluff Boy, sexto Fitopáez, séptimo Jonassito, octava llamada de alerta, noveno red play, después vienen Canto del Agua, Gentilosa, Sayad y Dorkey.